Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en Día de la Toalla. Hoy vengo con un tutorial bastante específico para usuarios de impresoras Ender 3 V2. Básicamente vamos a enchular tu impresora haciendo un cambio de firmware. El firmware es el sistema operativo de la máquina y el que trae por defecto este equipo tiene bastantes limitantes que, cambiando por Jair's UI, que es el que vamos a poner hoy, se puede mejorar mucho la experiencia con la Ender 3 V2. No te preocupes que es un proceso bastante sencillo. Lo único que vas a necesitar es una computadora, la tarjeta SD que traía la máquina o alguna tarjeta SD y la impresora en sí. Y bueno, capaz una llave Allen porque hay que desarmarla un poquitito, no más, pero apenitas. Empecemos por lo primero. ¿Por qué valdría la pena cambiar el firmware? ¿Va a hacer que la máquina imprima mejor? No necesariamente. Pero sí nos va a sumar varias funcionalidades que la máquina es capaz de hacer y no las hace por defecto. No sé si has intentado, por ejemplo, hacer una pausa a cierta altura para cambiar el filamento. La máquina por defecto no acepta el comando M600 y es medio un bajón cuando estás haciendo llaver o cosas por el estilo. Con este nuevo firmware vamos a poder hacer eso. Por otro lado, otra cosita que suele ser molesta es cuando movemos manualmente los ejes desde la pantalla. En vez de moverse en vivo hay que ir eligiendo valores y la máquina se va moviendo esos valores. Esto es particularmente molesto cuando estás regulando el baby step o micropasos en Z. Para regular la distancia de la primera capa queda mucho más cómodo con el nuevo firmware. Y otra función muy útil que podemos agregar es hacer mesh leveling. Mesh leveling es algo así como si fuera un autolevel crucho. Es decir, nosotros vamos a ir regulando la altura en varios puntos de la cama. Pueden ser 9, pueden ser 16 o 25, depende del firmware que carguemos. Y vamos a poder ir regulando una compensación en el eje Z para cada uno de esos puntos. Entonces si la cama tiene alguna deformación lo podemos complementar con eso sin tener que agregar BL-Touch. Y después hay varias opciones extra que voy a ir mencionando a lo largo del video. Pero por ejemplo nos permite agregar configuraciones de precalentamiento para más materiales. No solamente para PLA y ABS. Nos permite ver la posición actual de cada eje en pantalla. Y otra cosa muy muy útil, tener carpetas dentro de la tarjeta SD y que las lea. Y tener nombres de archivos largos que a veces traen problemas con el firmware original. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la tarjeta SD de la impresora. O si quieren usar otra para no perder los archivos código G que tienen acá adentro. Porque va a haber que formatearla. Pueden usar cualquier tarjeta micro SD pero tiene que estar formateada en FAT32. Y esto es sencillo, excepto que en tarjetas SD de 32 GB o más, Windows no te permite hacer el formateado en FAT32. Van a tener que usar un programita aparte que les dejo en la descripción. Pero si la tarjeta es de 8 o 16 GB lo van a poder hacer directamente desde Windows. Bien, acá yo la tarjeta SD ya la tengo vacía prácticamente. Pero fíjense que hay un archivito que se llama EPROM. Y acá es donde la impresora guarda varias configuraciones que uno puede hacer en pantalla. Por ejemplo, el PID que hicimos en el video anterior se guarda en este archivo. Ahora bien, la placa de la máquina tiene en realidad una memoria EPROM física donde se podrían guardar esos datos. Y eso sería mejor porque entonces si yo cambio la SD no pierdo datos como el babystep, el PID y varias cosas que voy a tener que volver a configurar cada vez. Esto es otra cosa que JIRS hace, guardar los datos de la EPROM en la EPROM física de la impresora. Vamos a necesitar entonces descargar el firmware nuevo que está en esta página de GitHub que les dejo en la descripción. JIRS es el autor, por eso el nombre. Y si se fijan tenemos un montonazo de archivos BIN que son distintos firmware. Ahora, cada uno de estos tiene alguna particularidad distinta. Si prestan atención algunos dicen 4.2.2, 4.2.7, BLTouch, Default y así. E incluso si apretan acá dice ver 28 más. Bien, esto tiene que ver con si le agregamos algún componente extra a nuestra máquina, qué placa base tiene la máquina, ahora les voy a explicar cómo descubrirlo. Y también si queremos agregar alguna de las funcionalidades de autolevel manual que nos ofrece. Entonces, para decidir qué archivo usar, lo primero que tenemos que saber es qué placa madre tiene nuestra impresora. Bueno, para eso vamos a ubicarla así, con mucho cuidado. Y sacando estos tres tornillos y estos dos de arriba, van a poder sacar esta chapita y ver la placa. Y en la placa van a ver que tiene una inscripción que dice 4.2.7 o 4.2.2. En mi caso entonces tengo una placa 4.2.2, entonces voy a buscar acá cuál de todos los firmwares que dicen 4.2.2 es el que yo quiero. Estos dicen BLTouch, mi máquina no tiene BLTouch, así que estos no van. Este dice Default, podría ser Default 4.2.2, pero yo quiero agregar uno de los que tienen para hacer la nivelación manual automática. Entonces voy a buscar el que tiene Manual Mesh para la placa 4.2.2. Y acá hay de 3x3, de 5x5 o de 10x10. Y es en cuántos puntos va a ser la medición. Uno dice, ah, el de 10x10 para que sea más preciso. Pero tardo un montonazo. 10x10 son 100 puntos. Así que el 5x5 también me parece un montón. Lo voy a hacer con el de 3x3, voy descargando esto. Y lo que voy a obtener es directamente un archivo .bin. Acá me lo intento abrir con el blog de notas y no se entiende nada. Porque está en idioma máquina, no en idioma humano. Así que vamos a hacer así. Guardar el enlace como. Y voy a descargar el archivo .bin. Lo siguiente que tenemos que hacer es formatear la tarjeta SD. Como les decía recién, como mi tarjeta es pequeña, la puedo formatear directamente acá. Tiene que estar en FAT32. Perfecto. Una vez formateada la tarjeta, podemos copiar el archivo que acabamos de descargar. Y acá hay un temita importante con respecto al nombre. El nombre no importa qué nombre tenga. Lo importante es que no sea el mismo nombre que tenía el último firmware que se cargó. Entonces si ustedes cargan este firmware, falla algo, no termina de cargarlo bien, se le corta la luz, pasa algo. Después cuando lo vuelvan a cargar, puede fallar. Entonces tienen que agarrar y cambiar nombre. Y le ponen firm... cool. Y ahora simplemente tomamos la tarjeta SD. La colocamos en la impresora apagada. Muy importante. Ahí está. Bien. Y ahora cuando la encendamos, va a demorarse un poquito más que de costumbre en aparecer el menú, porque se está cargando el firmware nuevo. Se está demorando demasiado esto. Ah, bien. Resulté. Y ahora si prestan atención, se ve casi igual que antes, pero tenemos una opción de level en la esquina inferior. Y en la información de abajo de los ejes y la temperatura, tenemos más datos. Esto nos indica que el flasheo fue correcto. Pero todavía queda un paso muy importante, que es tomar de nuevo la SD, mandarla a la compu y ver qué tiene adentro. Sigue teniendo este firm.cool.bin. Si este archivo lo dejamos en la tarjeta SD, cada vez que la impresora se prenda con esa tarjeta puesta, se va a actualizar el firmware. Incluso corres riesgo de que metas esa SD en otra máquina, una máquina otro modelo para el cual no es este firmware, y se actualice el firmware y haga lío. ¿Ok? Entonces vamos a borrarlo. Y ya estamos con nuestra nueva máquina con firmware nuevo. Lo más importante una vez que hemos flasheado el nuevo firmware, es probar que los motores se muevan. Porque si se equivocaron y pusieron el firmware de la placa 4.2.2 en la placa 4.2.7, no se van a mover los ejes y viceversa. Entonces si ese es el caso, no se desesperen, prueben con el otro firmware. Los ejes se mueven correctamente, así que la máquina está funcionando bien. Acá podemos ver otras funciones, como que por ejemplo podemos hacer home en cada uno de los ejes independientemente. Quiero hacer home en I, y hace home solamente en I. Y también tenemos la opción de cambiar filamento, que va a calentar el hotend. Podemos elegir cargar, descargar o cambiar. Si elegimos cambiar, va a calentar el hotend, retirar el filamento y meter el filamento nuevo. Acá Migue me está haciendo dudar sobre si esto puede ser peligroso para la garantía de tu equipo. En general, los cambios que se hacen en el hardware pueden abolir la garantía. Porque es verdad, si vos cambias el ventilador y haces un corto y quemas la placa, ¿qué culpa tiene Creality? Por eso tengo aquí la página sobre información de garantía de Creality. Y encontré acá en la sección de no cubierto por garantía, tenemos un ítem que dice, abusar de las mejoras de firmware sin la guía de un técnico autorizado. Esto no es abuso para mí, pero bueno. Entramos en un área gris de quién es un técnico autorizado para autorizarlos. Yo no pongo la mano en el fuego por ustedes, así que no los autorizo. Háganlo bajo su propio riesgo. Nunca he tenido ningún problema con Gyres UI en una Ender 3 V2. Incluso me ha pasado esto que les digo de cargar el firmware incorrecto. Y lo único que pasa es que no se mueven los ejes. Pero si alguien sabe de algún riesgo que se corre, por favor déjenlo en los comentarios. Yo creo que es suficiente. Suficientemente me lavé las manos. Sí, sí. Perfecto, gracias. Por último, cabe destacar que la pantalla de la impresora también tiene un firmware. Si vos abrís esto, adentro tiene un lector de tarjeta SD donde podrías cambiar el firmware y los íconos de la pantalla. Yo no he encontrado ningún beneficio en hacerlo, excepto que pueden cambiar los colores, quedar más fachero. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo. Básicamente hay que descargar una carpetita de acá, esta que dice Source Code. Si la abren, se van a encontrar que adentro tiene un Display Firmware. Y acá tenemos Firmware Sets, Duinset. Y acá van a agarrar alguna de estas carpetas, la van a copiar a un SD vacía y la van a colocar en el lector de tarjetas que está dentro de la pantalla. Es importante que antes le cambien el nombre y pongan solo Duinset. Y otra cosa importantísima, que esa tarjeta SD esté formateada en FAT32 y con unidad de asignación en 4096. Si no, no te lo va a tomar la impresora. Así que bueno, eso es todo por hoy. En los comentarios voy a dejar uno donde están explicados todas las mejoras que tiene este firmware. Pero en general yo creo que con las que mencionamos ya alcanza para que valga la pena. Y aprovecho de invitarte, si todavía no lo has hecho, a que te suscribas al canal. Estoy intentando subir contenido más seguido. Y que me comentes si hay algún otro tutorial de alguna máquina que te gustaría ver por acá. En la descripción también tienen nuestras redes. Y si estás buscando comprar una impresora 3D, te recomiendo que lo hagas en mi tienda online, 3DMAS.com.ar Donde hemos activado un código de descuento, que es TOALLA, que te va a bonificar un kilo de filamento extra si lo usas en tu compra de alguna impresora 3D. Así que aprovechen, nos vemos la próxima. Chau, chau. Este video acaba de terminar, pero puede ser tu momento para empezar a modelar en 3D con mis cursos de Fusion 360 en Academia Hellbot. Tenemos publicados un curso inicial y un curso intermedio y con el código TOALLA obtenés un 10% de descuento y de paso ayudás a este servidor. ¡Páguenme dinero! Así que los espero en el link que dejé en la descripción. Y además acá tenés un par de videos más que te pueden interesar del canal. Gracias por ver este video hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!